Este es un certamen de Python, pero este es más o menos para que ustedes vean, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Este es el archivo de observaciones de AVE, o sea, datos de AVE, que tiene una fecha, ¿cierto? Dos puntos, Valparaíso, dos puntos, Cherkan, Coma Pelícano. Bueno, ¿qué significa esto, muchachos? Este archivo tiene delimitadores, que es muy similar a lo que podríamos ver en un archivo CSV, un archivo de Excel. Estos dos puntos significan que ahí puede haber una columna, esta sería la columna fecha, esta sería, si lo queríamos ver con Excel, sería la columna A, esta sería la columna B, y todo esto iría en la columna C. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la función Buscar, ¿de acuerdo? En la cual la función Buscar va a recibir como parámetro un AVE, y me va a retornar True, si es que encontró el AVE dentro del archivo, y me va a retornar Falso, si es que no lo encontró. Bueno, entonces, vamos, pinchamos, agregamos un módulo, ¿cierto? Y acá vamos a crear la función Function Buscar. La función Buscar nos tiene que devolver un booleano, y la función Buscar recibía un AD, que es un string. ¿Ya? Ahí tenemos la parte, recuerden que siempre para definir una función tenemos que tener claro cuáles son los parámetros y su tipo de datos, y qué es lo que nos va a devolver. Es decir, hay que colocar el tipo de datos que nos va a retornar esta función. Lo que diferencia una función de un sub es que la función sí nos retorna algo, pero sí es barato, y el sub no nos retorna algo, sino que el sub lo que hace es ejecutar una secuencia de pasos. ¿Ya? La función también ejecuta una secuencia de pasos, pero siempre espera que te devuelva algo. ¿Ya? Acá nosotros cuando vemos los archivos, ¿cierto? Vamos a ver, ahí está lo que hablábamos recién, que le mandé un archivo de XT y un archivo CSV. También está el archivo de HTML, y todos son archivos de texto, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es, porque nosotros podemos tener información en otro Excel, podemos tener información en el archivo de XT, y queremos generar información, o queremos sacar esa información del archivo CSV o del archivo de XT y traerla a un Excel. ¿Ya? Lo importante es que hay dos formas de trabajar, para leer datos, es decir, vamos a hacer input, es como entrada, vamos a leer, y para escribir vamos a usar la opción output. ¿Ya? Entonces, nosotros, acá está la sintaxis. Nosotros decimos open, el nombre del archivo que queremos trabajar, ojo, que acá en el archivo podemos colocar toda la dirección donde se pone el archivo, o solamente el nombre del archivo. Si colocamos solamente el nombre del archivo, significa que el archivo XLS, en nuestro libro, donde vamos a grabar la macro, tiene que estar en la misma carpeta que el archivo de texto con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Después, for accesso, donde acceso nos va a decir si es input o... ¿Cuándo usábamos input? Para leer los datos. Para leer los datos. Y después, as, y aquí le damos un número de algún archivo. Es decir, en resumen, acá estaría un ejemplo, ¿cierto? Aquí está el ejemplo completo para... Ustedes tienen... Leemos el archivo, ¿cierto? Creamos la variable texto. ¿Por qué la variable texto? Porque ese es el nombre del archivo, que en este caso nosotros la recibimos como parámetro. Ahí... Ah, no. No, no, no. Se lo comparamos. No, no, no. Recibimos el AVE. Entonces, creamos la variable texto y acá, con nosotros, open, y ahí colocaríamos el nombre del archivo para ir y le colocamos un indicador. S1 significa que el archivo datos está usando el número 1 de todo el archivo. Mientras no sea el... EOF significa end of file. Mientras no sea el fil de archivo del 1, es decir, el archivo datos, line input 1, y colocamos la variable texto, que es donde vamos a guardar la línea. Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, esto quiero que te quede claro. Lo que tenemos que hacer acá, entonces, como vamos a leer por línea, dim línea as string. Profesor, estoy viendo el PDF. Ah. Sí, es un momento ahí. Se me voy a siempre... Entonces, colocamos dim línea as string, ¿cierto? Uh-huh. Eee... ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sí. Open, dado que, as input. Sí. Y, ¿qué más van a leer? Open. Ya. Es open, y acá es... For input. As, y aquí como que el primer archivo que vamos a abrir, vamos a colocar el 1. Si abriéramos otro archivo, 2. Lo importante es que este 1 no se puede repetir si vamos a trabajar con otro archivo. Entonces, abrimos el archivo datos A, B, T, X, T, para lectura. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Este archivo, dicho el basic, lo vamos a grabar. Entonces, lo vamos a grabar en la misma carpeta. Es decir, lo voy a grabar en descargas. ¿De acuerdo? Lo voy a descargar, porque ahí tengo el archivo datos T, X, T. Y aquí lo vamos a grabar, por ejemplo, clase, jueves, 19 de marzo. Y vamos a hacerlo para que nos permita guardar macros. ¿De acuerdo? Y guardar. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué hice yo? Ahí va a quedar en la misma carpeta que el archivo del liste. No tengo para que darle acá C, dos puntos, todas las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí ya lo abrí el archivo. Ahora, para recorrerlo es, mientras, esto es siempre lo mismo. Not, EOBF. EOBF es una función que nos devuelve tu o falcon llegar al fin de archivo. Mientras no sea el fin de archivo, ¿cierto? De, del, del 1, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahí? Acá, como EOBF es una función, tengo que colocarle con parámetros. Mientras no sea el fin de archivo, del archivo 1. Y aquí, acuérdate de colocarle un web. ¿Ya? Mientras no sea el fin de archivo, ¿qué vas a hacer tú? Vas a leer una línea. ¿Y cómo leemos una línea? Leemos una línea con el line input. Line input, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué colocas tú acá? Line input. Y acá colocas el archivo donde quieres leer la línea. Y después colocas la variable donde quieres guardar lo anterior. En este caso, nuestras variables línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Qué viene ahora? Tienes la línea, ¿cierto? Lo que te tocaría ahora a ti es procesar esa línea. ¿Qué dimos nosotros para procesar esa línea? Para que no se nos olvide, acá afuera del function, vamos a colocar un comentario, ¿cierto? Esa sería la línea del archivo, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos van a pasar un ave. Nosotros tenemos que buscar si la ave está en esa línea. ¿Cómo buscamos? O sea, nosotros tenemos que primero, sabemos que hay que dividir. Porque nosotros, mira, porque tenemos un carácter especial que es el de dos puntos. Para generar las columnas que más o menos generamos en Excel, tengo que usar el comando split. ¿Se acuerdan del comando split? Sí. ¿Cómo funciona el split? El split, así era. El split es el que corta. Y le colocas split el string que quieres cortar y con el carácter que quieres cortar. Y eso te devuelve una especie de arreglo, ¿ya? En X, ¿ya? Entonces, ¿qué sería más o menos? Sería más o menos lo siguiente. Tú te vas a sacar de hecho el basic y esta función split te va a ver algo así. Por ejemplo, te va a cortar, te va a generar, este va a ser la posición 0, este va a ser la posición 1, y este va a ser la posición 2, ¿ya? Ya. Pero te va a quedar la posición 2 con todo eso, ¿ya? Porque tú cortaste, vamos a cortar con los dos puntos. Entonces, ¿cómo se hacía? Vamos a hacer dimX asVariant, ¿ya? Y colocamos acá X va a ser igual a qué? A el split de línea. ¿Y con qué carácter queremos cortar? Con los dos puntos, ¿cierto? ¿Se entendió? Sí. Ahora, si te das cuenta, ¿dónde tengo que buscar el...? ¿Dónde tengo que buscar el...? ¿En qué posición tengo que buscar las aves? En la posición 2. Entonces, podemos hacer acá también, coma, y asVariant. ¿Por qué? Porque nosotros, si buscamos acá, vamos a tener todo este string, ¿cierto? Y eso lo vamos a invivir de nuevo. Ah, me lo vamos a invivir. Entonces, Y va a ser igual a split, pero aquí colocamos X paréntesis. ¿Qué posición? 2. Así que 0 es la fecha, 1 es el paraíso, y 2 tiene todo. ¿Sí? ¿Y con qué queremos cortar? ¿Con coma? Con la coma. Entonces, tenemos que ahora nuestro Y es todos los pájaros que van a estar su lado. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que ver si el ave que nos pasaron coincide con... Entonces, hay que recorrer. Hay que recorrer. ¿Sí? ¿Cómo lo haces tú? ¿O cómo crees que lo haces tú? ¿Podemos usar él? El... El... For each. For each, sí. ¿Ya? Por ejemplo, A, as, string. Ya, le vamos a darle A. Entonces, ¿qué hacemos acá? For each, A, in, I. ¿Ya? ¿Y qué colocamos por el final para cerrar el for? ¿Qué se colocaba para cerrar el for? ¿Qué se colocaba? Next solamente. Porque acá nosotros... Le colocamos next. Que es distinto al for y... Bueno, queremos que augmente automáticamente, porque ahí hay next. Ahí sería, por ejemplo, next A. Pero este for each, ¿cuál es la diferencia que tiene con el otro for? Es que acá yo voy a hacer... El otro for es for la variable desde un valor inicial to un valor final. Para que pase al siguiente valor, tiene que ir el next variable. En este caso, for each, A, in, I. Estamos asumiendo que I es una colección de algo. Y el for dice, para cada elemento que está en I, hace esto y después pasamos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación. Porque A sería una especie. ¿Sí? Y esa A, tengo que compararla con nuestra A, B. Entonces, if A igual a A, B, then... ¿Qué pasa si A igual a A, B? Nosotros podemos ir acá, lo encontramos, ¿cierto? Entonces, buscar va a ser igual a... Bulean. O mejor... Hagamos... Para no confundirte, vamos a ir acá a una variable... BIM encontrado. As boolean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos han encontrado. Nosotros vamos a asumir que, por defecto, está... No está encontrado. Empezamos a recorrer y si esto pasa, encontrado va a ser igual a verdadero. ¿Sí? Después de que yo afuera de la... Que empiezo a recorrer el archivo, estoy usando que no lo encontré. Encontrado es falso. Recorro el archivo, otra cosa, y si esto sucede, encontrado se transforma en verdadero. ¿Sí? ¿Entendiste eso, no? Sí. Y acá al final, en if. Empezamos el if. ¿Ya? Saco un archivo, saco un elemento de esa relación que va acá. Si es igual a ad, estoy encontrado ahora a true. Si no, pasa la siguiente, si no, pasa la siguiente, ya. La siguiente for pasa a la siguiente línea, saca la línea, la corta, saca las ad, las corta, y empieza a recorrer las ad. ¿Ya? Te das cuenta que una vez que lo encontré, va a decir que es true. Nunca más vuelve a ser falso. Entonces, eso es lo que queríamos. Pues después, acá, al final del web, y esto no se te olvide nunca, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se abrió el archivo, tengo que cerrarlo. Entonces, eso es un error clásico. ¿cómo que haces tú? Close, y ahí cierras el archivo. ¿Ya? Y luego, ahora que ya terminaste, tú lo que haces es retornar. Y para retornar, coloca el mismo nombre de la función, es igual a encontrado. ¿Ya? ¿Se entendió? Porque encontrado, es una variable que va a ser true, si es que alguna vez encontré el ad, o va a ser falso, si es que nunca me metí a este if. Entonces va a retornar un valor booleano. ¿Se entendió? Sí. Entonces hagamos una función para probar esto, su test, que no recibe nada. Entonces lo que vamos a hacer acá, es un team, nombre, asString, creo que eso no me ha enseñado, hay una r, asBoolean, ¿por qué? Porque me llamaron la función, y vamos a representar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No, va a ser igual a un input box, voy a colocar acá, ingrese, el nombre, del ad, a buscar, ¿de acuerdo? Tenemos el nombre, ¿cierto? Y acá r, va a ser igual a buscar, y, ¿qué hacemos en la función buscar? Tenemos que pasar en el nombre, que ese es el ad. ¿Sí? Fíjate, acá, ya dijimos que recibía un solo parámetro, que es ad. Entonces lo pasamos en el nombre. Cuando llamamos a la función, le pasamos en el nombre, y esta variable, el nombre, se guarda en ad ahora. Y esta función, lo que nos retorne, lo guardo en r. Entonces, ahora digo, if r igual a true, entonces, messagebox, el ad se encuentra en el archivo. Si no, messagebox, el ad no fue encontrada en el archivo. va en if. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces ahora, vamos a probar. Ejecutamos, queremos correr test, ¿cierto? R asburi. Compile. Aquí está fuera. Ah. Factor div. Nada, sí, aparece ejército. Ya, ingresa el nombre del ad, vamos a colocar, por ejemplo, Pondor, debería darnos falso, ¿cierto? For each in a, ah, ya. Aceptar. Esto no lo tenía que podía pasar. Yo acá puse a como string, ¿cierto? Pero, como nosotros creamos con el split, no sabemos el tipo de datos, es mejor trabajarlo como variance. ¿Me entendiste o no? Sí. Lo habíamos puesto como string, pero como acá, para hacer split, no lo respetamos string, sino que hay que dejarlo como variance. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya. No, el ad todavía lo tiene como string, profe. Ah, sí. Fue un pequeño detalle de, no lo cambié, lo cambié de posición, pero no lo puse variante. Bueno, el ad no fue encontrado en el archivo. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a correr, ¿cierto? Nos ponemos tantés para que corra ahí. Y, colocamos, por ejemplo, cercano. El ad no fue a encontrar en el archivo. ¿Por qué no se ha encontrado en el archivo? Le damos. Le damos. No está puesto. Eso puede ser que, que es de otra forma. Ah, con mayúsculas. La carta no voy a copiar tal cual. Yo puse cercano con mayúsculas, ¿de acuerdo? Ese fue el detalle. ¿Se acuerdan que acá, es súper sensible mayúscula y mayúscula, entonces tiene que ser escrito tal cual. Run, cercano, ok. El ad es el contrato del archivo. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió? Sí. Mira, entonces, te voy a pedir que tú crees la función, contar. Entonces, yo te voy a pasar un ave, y tu función me tiene que retornar cuántas veces esa ave estaba dentro del archivo. Ya. Ya. Te voy a compartir la, te voy a pedir que me compartas la, tu pantalla, para ir viendo cómo vas trabajando. yo no sé, el otro muchacho, hay alguien, yo veo que hay alguien más. Juan. ¿Lo puedo desmutear o no? No, creo que se desmutea solo. O sea, él se tiene que desmutear. No sé, yo lo puedo desmutear. Por ejemplo, yo te voy a desmutear a ti. Pero a él no lo puedo. Seguramente no tiene. Bueno, eh, ya lo voy a ir haciendo yo para no discriminar a Juan, pero voy a esperar que ustedes me vayan indicando lo que tengo que hacer. Ya. Yo voy a anotar lo que tú me digas entonces, Luis, en el medio de Juan, porque Juan no tiene Groove, no tiene nada. Eso te diría que ha sido para que se va a variar. Entonces, function, contact. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué me ha sido favorable con la función contact? Tengo que revisar, tengo que recibir una vez que tengo que contar. Ya. ¿Y de qué tipo de datos sería? String. Ya. ¿Y quién nos retorna? Un número, así que Instagram o Double. Integr, no creo que Double con esos números muy grandes. ¿Qué más teníamos en Instagram? Ah, estaríamos correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, supongo que hay que, a ver, bueno, aquí en la profesión anterior definió uno, uno, los, como, sus variables, hay que recorrer, hay que recorrer el, el archivo de AVE, ¿cierto? para recorrer el archivo de AVE, ¿qué necesitamos? ¿Tirar alguna cosa en particular? ¿Cómo? Para recorrer el archivo AVE, ¿necesitamos crear algo en particular? A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, habría que, abrir primero el archivo, pero, no sé si, lo primero que damos es una variable, porque tú cuando traes un archivo, necesitas una variable, que es donde vas a almacenar la línea que leas del archivo, entonces, tu ejemplo, DIN, línea, le puse yo a A, para repetir, para que te dé, mecanice, ASTRIM, porque cada vez que leamos un archivo, vamos a sacar por líneas, vamos a ir leyendo por líneas, ¿de acuerdo? Entonces, como es un archivo de texto, lo que vamos a leer es texto, por eso esa variable línea, la creamos como string, además, como ya nos dimos cuenta, como vamos a tener que cortar, vamos a crear un, vamos a crear una, vamos a crear un X, ¿ya? 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 Vamos a crear un X, X es variable, ¿cierto? ¿por qué? Porque vamos a hacer un split, y también vamos a necesitar un Y, as variable, y también vamos a necesitar un A, as variable, ¿por qué esas tres cosas necesitamos? ¿por qué? Este X, lo vamos a hacer con el primer split, con los dos puntos, este Y, lo vamos a hacer con, el corte de la coma, y esta A es para sacar los elementos del variable, ¿sí? Esas tres cosas las necesitamos, y ahora, como estamos pidiendo cortar, crear una variable con, que es de tipo entero, tienes que tener cuidado acá, porque esta es la variable contador que tú vas a usar, y esta es la que tú vas a, en la que vas a almacenar el resultado que tú estás buscando de la función, el dato, esta variable, tiene que ser del mismo tipo de datos que va a retener la función. Vamos a dejar un espacio ahí, por si acaso, agregamos más funciones, agregamos, por qué razón, más variables. Entonces ahora, lo que hay que hacer es abrir el archivo, entonces usamos el open, como ya estamos guardados en la misma carpeta, datos, aves, punto, txt, ahí estamos diciendo que abra ese archivo, y lo vamos a abrir para leer, por input, as, y nuevamente, bueno acá, podemos escribirle uno, pero le voy a escribir dos, para que le des cuenta de que, puede variar, que no siempre es uno, ahora, colocas uno, o colocas dos, tú ves que yo voy a escribir nuevamente uno acá arriba, porque no están usándose en el mismo momento ya, si yo, si yo en una función estoy abriendo dos archivos, estoy elevado para darle a uno uno, y otro dos, este hashtag, el número, es como el ID del archivo, con el cual tú vas a identificar de este otro programa, al archivo, entonces tú estás haciendo una especie de asociación, cuando yo hablo del archivo dos, estoy hablando del archivo datos aves, ¿entiendes? bueno, sí, entonces, tenemos abierto el archivo, lo que nos corresponde ahora, es recorrerlo, entonces hacemos, mientras, no sea, el fin de archivo, como EOF es una función, paréntesis, y colocamos, el ID del archivo que queremos leer, dos, y como es un while, colocamos, went, para que no se nos olvide dejarlo cerrado, ¿ya? entonces, mientras no sea el fin de archivo, del dos, ¿qué hacemos? tenemos que leer, no, antes hay que leer el línea, entonces, line, input, eso es para leer, hashtag dos, ya estamos leyendo la línea, del archivo dos, y, lo vamos a guardar en la variable línea, que creamos arriba, ¿ya? y esto es lo mismo que hicimos anteriormente, X va a ser igual a, split, de la variable línea, y vamos a cortar primero con los dos puntos, después Y, va a ser igual a un split, ahora de la variable X, pero en la posición, X, pero en la posición dos, ¿ya? y vamos a cortar con, la coma, ¿cierto? ¿de acuerdo? hasta ahí vamos igual, ¿no? sí, es lo mismo, nada más, y aquí viene el cambio, pero también hay que hacer un for, porque tenemos que recorrer todas las aves, for each, ahora, si quieres trabajar con el while, también lo podemos hacer como lo dejamos ayer, porque el i es como una especie de arreglo, que se puede trabajar con el, el, put-bone, ¿ya? ah, ya, sí, pero aquí como tienes que recorrer, puede ser, para cada elemento, a, in, i, ¿qué haces tú? next, no se te olvide, next, y, acá, ¿qué haces? si, a, es igual a ave, entonces, ah, eso es de Python, si a es igual a ave, entonces, ¿qué haces tú? el contador, es igual a contador, más uno, y, and, if, porque si no son iguales, no hacen nada, y pasa, y pasa, y pasa, pasa la siguiente línea, aplican lo mismo, ¿ya? ¿te das cuenta? Mira, ¿qué aprendimos ahora? Que esta parte es súper mecánica, tienes que abrir el archivo, lo tienes que arreglar, eso, eso siempre va, y esto seguramente también va a ir, porque tú tienes que procesar el archivo, hasta ahí siempre va a abrir lo que tienes que trabajar, ya de acá empieza a cambiar, porque tú después, por ejemplo aquí, y nosotros vamos a trabajar con la columna C, ¿qué columna C? Nosotros tenemos A, B, C, ¿cuánto estamos trabajando con la columna C? Entonces a la columna C le cortamos con la coma, y ahí trabajamos con los elementos que están dentro de la columna C, ¿se entiende, no? Ajá. Ya, entonces, después de eso, cuando terminas de procesar, acá hay que cerrar el archivo, no se olvide, close, hashtag 2, y ahora, ¿sí? ¿Al el contador no hay que darle un valor antes, de sumarle algo, como si el contador igual cero? No lo hicimos, no lo hicimos, no lo hemos hecho, porque esto es la razón, yo me confundí acá, el contador es igual a cero, hay que inicializar la variable, o si no va a caer el error, porque si, nada más, o sea, no tengo idea, más uno, es decir, que la variable contador no está inicializada, ¿sí? Eso está bien, eso lo he contado, ya, cerrar ahora el archivo, y, ¿qué hay que hacer ahora? La función se llama, ¿cómo se llama la función? Buscar, ¿cierto? Entonces, lo que vas a cortar, va a ser igual al contador, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra función test, ¿te das cuenta? Acá, y de ese número la vas a buscar, ya la buscaste, y ahora se encuentra el archivo, la encontraste, ¿cierto? Sí. Y ahora, lo vas a hacer acá, in, eh, x as íntegre, ¿por qué? Te das una variable entera, ¿por qué? Porque tú cuando llamas a la función, como esa función te devuelve algo, lo que te devuelve, es un entero, según lo que publicamos hasta acá, entonces, como lo que te devuelve es un entero, ¿dónde tienes que almacenarla tú? En un entero. Entonces, ¿cuándo vas a llamar la función contar? Cuando tú sepas que el ave está. El ave se encuentra, ¿sí? Entonces, dices, x, va a ser igual a contar, ¿qué va a ser contar? Contar, ¿qué quiere contar? ¿Qué le vas a llamar la función contar? Ah, un string. Ya, el nombre del ave, ¿cierto? Sí. Entonces, le vas a llamar la función no. ¿Sí? Entonces, ahora, e-messagebox, e-messagebox, y colocamos acá, el ave, espacio, le concatenamos, nom, y, le concatenamos, espacio, está, espacio, y le contamos, que entramos, x. ¿Sí? está, x, veces, en el archivo. ¿Entendió? Ajá. Entonces, ahora, ejecutamos, test, colocamos, cercan, colocamos, ok, el ave se encuentra en el archivo, el ave cercan está cuatro veces en el archivo. ¿Sí? Ya. Ahí, con espacio. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo le dijera aquí, en vez de que hagas un message box, acá, quiero que me escribas en la celda, por ejemplo, A2, el nombre del ave que estás buscando, cuando la encuentres, sí que está, y después, en la B2, la cantidad de veces que aparece. Para que me entiendan, estoy como pidiendo lo siguiente. Estoy pidiendo que acá, por ejemplo, diga, ya, vamos a hacerlo, en la A1, diga, A, B, en la C1, o sea, me trajo a hacer el ave, B1, C1, y C1, diga, cantidad de veces. Entonces, acá, en la celda B2, colocas el ave, C1, si existe, lo colocas acá, y la cantidad de veces que aparece el ave. ¿Entiendes, no? Está al final el reporte. Sí. Porque ahora no quiero que lo pongas por un mes mismo, quiero que lo pongas. Entonces, ¿cuál es la gracia que estamos haciendo ahora? Tú vas a ir a un archivo de texto, de afuera, lo vas a abrir, lo vas a procesar, y los datos que nos está generando el reporte, el proceso, me lo está escribiendo acá. Ah, a ver, ¿sí se entiende, no? Sí. Ya. Entonces, voy a recapitular, porque nos está poniendo a grabar. Estamos haciendo lo siguiente. Tenemos este archivo CSV, el primer elemento es el código, la religión, el aracel, la posición X del colegio en el plano cartesiano, la posición Y en el colegio en el plano cartesiano, el nivel de inglés, el nivel de CILSE, y el nivel de PCV. Y lo que vamos a realizar es crear una función, o sea, crear una subrutina llamada reporte, la cual, a partir del archivo de texto que acabo de mostrar, va a escribir en la celda B7 el código del colegio con el menor anacel. Lo clásico para trabajar en archivo. Tienes que crear una variable donde vas a guardar la línea. Por ejemplo, le doy a buscar el TIN LINEA AS STREAM. ¿Sí? Eso es lo clásico. Sí. Debo volver a repasar todo lo que usó la variable. Ahora, ahora, ahora hay que abrir, ahora hay que abrir el archivo. Open, ¿cómo se llama el archivo? Se llama Colegios, si me acuerdo, ¿no? Colegios, sí. A ver, vamos a revisar para que no me vaya a entender. Yo les recomiendo que a ustedes hagan lo siguiente, se va a ir en la descripción a la foto de descarga, en el caso de descarga, y se llama colegios. .csv. ¿Vale? Entonces, volvemos a dicho el basic y con lo que hace colegios.csv por input as, de aquí, como va a decir que lo vamos a abrir con el número 1 nuevamente, ¿ya? Acuérdate que se el ID del archivo con el que vamos a trabajar. Ahora que lo abrimos, hay que hacer mientras no sea el fin de archivo, el archivo 1, y cerramos aquí lo del white. Abrimos el colegio, mientras no sea el fin de archivo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Se lo fina el archivo. Line Input Line Input Line Input 1 ¿Y cómo se llama donde lo vamos a hablar? ¿Te acuerdas que dije que eso era siempre exactamente lo mismo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora hay que hacer el destino. Y vamos a ver acá, por ejemplo, nos falta el objeto de varia. Eso lo tomo acá. In X más varia. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer nosotros es el siguiente. X va a ser igual a línea es split split de la variable de línea que lo vamos a cortar y al cortar con la arroba vamos a generar código religión arancel esto va a estar junto porque no lo cortó va a estar la colgada X y va a estar juntas pero para efecto del ejercicio no lo necesitamos. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahí sí. ¿Estás viendo? Sí, se ve. Arancel es ahí está cdbl es convert to doble y ahí convertimos a doble ¿cierto? Era lo que nos faltaba porque recuerda que tú estas funciones vamos a tener que repasar porque recuerda que tú siempre que lees del archivo texto es un texto. ¿Ya? entonces como tú estás buscando el colegio con menor a 0 tú vas a colocar acá también una función llamada una breve llamada menor más double también acuérdate que esto siempre es cuando tú esto lo dices en el sistema en un o sea en el sistema en dos cuando queríamos buscar un mayor si queríamos buscar un valor mayor tenemos que crear una variable mayor la cual se inicializa en un valor muy chiquito ahora como queremos buscar el menor arancel debemos crear una variable menor la cual se tiene que colocar en un número muy una matrícula no te va a costar 99 millones 99 millones ya entonces tú abre el archivo lo recorres explicas la línea y convierte el arancel a doble y ahora preguntas si tu arancel ¿ya? es mayor que si tu arancel es menor estamos buscando el menor ¿no? si tu arancel es menor que el menor entonces ¿qué pasa si el arancel es que tu encontraste el menor igual al arancel ¿no? sí no es menor estricto porque si es menor igual no lo vas a cambiar no lo vas a cambiar o sea depende si lo que haces primero o lo que si colocas menor igual vas a despeccionarte con el último valor si lo que haces el valor estricto te va a caer con el primer valor ¿de acuerdo? ya entonces estamos diciendo de acá si el arancel es menor que el menor tú colocas que el menor ahora va a ser igual al valor del arancel y vamos a quedar acá por ejemplo código más string también ¿por qué? porque vamos a guardar cada vez que cambiemos vamos a colocar aquí código va a ser igual a qué a x en la posición cero porque cada vez que cambien al acel es porque ese colegio es más bajo y si no es menor no hago nada entonces aquí le das cuenta ¿qué estoy haciendo? saco una línea la proceso de esa línea porque aquí hay que generar un arreglo la posición 2 del arreglo la convertí a doble para compararla con el menor si ese valor de acel es menor que menor actualizo el valor del menor por eso coloco un número muy grande para que la primera vez que compare me quedé con el primer primer colegio ¿te das cuenta? porque me quedo a ser del primer colegio con el código del primer colegio después salgo salgo a hacer esta línea y este if se va a ejecutar solo cuando el arreglo sea menor que la variable menor si no avanzamos avanzamos entonces cuando terminamos ya salgo con el colegio entonces lo que hacemos ahora es range comillas cuanto era B7 B7 ya punto value va a ser igual a la variable código entonces yo para darle un poco más de range más de sentido a esta cosa voy a colocar que en la celda A7 a lo voy a colocar acá código colegio menor arancel profe y ahí después cuando estamos ahí en el if automáticamente como va a seguir bajando por el archivo o hay que colocarle algo compara compara acá con el arancel si no es nada llegas a el if y pasas al when es decir el while vuelve arriba pregunta es el fin de archivo no ah ya por el fin de archivo ahí es que va va bajando claro el while es el que le hace bajar el cursor este dice line input entonces este line input es como pasa la siguiente línea y guárdala en línea entonces ahí pasaste a otra línea y esa línea es la que la procesas y la vuelves arriba ese es el fin de archivo no sacas la línea la procesas y haces entonces esto va hasta que no quede hasta que llegaste al fin de archivo cuando llegaste al fin de archivo sales y escribes eso ya de acuerdo probemos código del colegio ahí está código del colegio me voy a hacer el 7 veamos en el archivo de colegios este es 99 este es 54 este es 145 este es 87 este es 121 este es 103 y este es 95 por lo tanto efectivamente el colegio 7 es el que tiene el menor de acuerdo se entendió listo que estén bien nos vemos el lunes sería la última sesión